Ayer me puse a lavar toda la ropa de mi niña y la tengo así porque la secadora no seca 100%, seca como un 85% y estoy esperando a que se seque el 100% para doblarla y guardarla. También eso, esto que está aquí no lo he lavado, lo voy a lavar a mano porque solo le puedo echar jaboncito, nada que tenga olor, nada como un suavizante ni nada. Eso lo voy a lavar a mano y lo voy a lavar a mano porque es súper poquito y solo lo lavo para que se le caiga como la suciedad, si tiene polvo o algo así de que llegan a las tiendas y las tienen ahí. Y también me falta lavar eso que son cubitas y es todo lo que me falta por lavar, eso también ya lo lavé. Y no había tenido oportunidad de enseñarles mis sueñitas nuevas, pero así son, a mí me encantaron la verdad. Oigan yo no sé por qué mi cabello amaneció tan rebelde hoy, vean esos pelillos. Adivinen para qué son esos listoncitos, para qué son, para qué son. Ah sí, 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 sí.